Un saludo al pueblo panameño. En esta ocasión quiero hacer de conocimiento público que ha sido citada a través de boleta judicial por el sistema penal acusatorio, segunda oficina judicial de Panamá, a lo que es el inicio del juicio oral hacia el señor Ricardo Martinelli Berrocal este próximo 21 de julio del presente año por el delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, la interceptación de telecomunicaciones sin autorización judicial, según lo establece el artículo 167, seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial, artículo 168 de la norma penal. Como víctima de esta violación a mi intimidad en las telecomunicaciones, como víctima de los llamados pinchazos, no voy a permitir que se sigan vulnerando mis derechos como ciudadana, como dirigente, por denunciar la corrupción, por denunciar las injusticias, por denunciar las imposiciones o irregularidades de los gobiernos, porque así como lo hizo la administración Martinelli, lo ha venido haciendo, lo hizo la administración Varela y lo está haciendo la administración Cortizo. De manera que voy a ir hasta las últimas consecuencias hacia la justicia internacional, si es necesario, hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que se haga justicia, justicia como ciudadana, justicia como dirigente, por el derecho que tiene el pueblo panameño a que se le reconozcan sus derechos y a reclamarlos como tal. Alto a la violencia sistemática hacia la mujer, hacia la dirigente, hacia la persona. Alto a la persecución política, hacia pues una activista social, que lo único que busca es la justicia para el pueblo panameño. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde.